Y otra de las actividades tradicionales de estas fiestas patrias fue sin duda la corrida Glorias del Ejército porque el atleta local Enzo Yáñez se alzó como el ganador de esta corrida y a pesar de la incesante lluvia en Osorno durante ese día, más de 250 competidores se dieron cita para participar de esta tradicional actividad que recordemos fue organizada por el municipio de Osorno. La intensa lluvia que cayó en Osorno el día 19 de septiembre no fue impedimento para que más de 200 competidores participaran de la tradicional corrida Glorias del Ejército organizada por el municipio en el marco de la Agenda de Actividades de Fiestas Patrias. Fueron 6,5 kilómetros que hombres y mujeres recorrieron en un circuito previamente establecido y donde al final el atleta local Enzo Yáñez se alzó como ganador con un tiempo de 21 minutos y 30 segundos seguido de Felipe Matamala y tercero llegó Francisco Zanzana mientras que en Damas venció María José Villagamba, seguida de Margarita Macías y Pamela Labra. Tras obtener su victoria, Enzo Yáñez se mostró contento por su triunfo a pesar, dijo, de las inclemencias del tiempo. El clima adverso igual fue un poco complicado por el tema de tener mucho, estar muy helado. Obviamente con el clima si uno tiene más instancias de tener una lesión, entonces igual un poco complicado pero aún así con toda la adversidad del clima igual se pudo correr bien. Los ganadores de las otras categorías de esta corrida fueron en Juvenil Damas venció Fernanda Saldivia y en Varones Ariel Méndez, en Menores Damas ganó Nicole Meriño y en Varones Carlos Vargas, en Señora Damas venció Gloria Shoff y en Varones José Igor y en la serie Fuerzas Armadas categoría Varones, el primer lugar fue para Jorge Puga y en Damas la vencedora fue Yanis Guerrero.